Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, pues, comenzando bastante tarde, la verdad, he tardado bastante en editar, me he levantado, a pesar de que me he levantado temprano, mira tú por dónde, pero tenía muchas cosas que hacer ahí con el video anterior, bueno, el video que está subido ahora mismo, y me voy para la casa de mi familia. Resulta que es 31. Con esto de que yo no sé ni ya en qué día vivo, ni si es lunes, si es viernes, si es navidad, si es fin de año, yo no sé nada de eso, entonces, ando un poco perdido. Ahora, tengo que ir a dejar unas cosas, así que tengo que ir a dejar unas cositas, voy a desearle feliz año y tal a mi abuela, a mi familia, y pues me vuelvo para la casa, a ver qué onda, a ver, creo que esta noche como voy a estar solo y tal, voy a hacer stream, así que les espero, les espero aquí en el stream, amigos. ¡Perfecto, muchachones! ¡Perfecto, muchachones! ¡Suscríbete! 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 Pues aquí amigos volviendo a la casita, he pasado toda la mañana, bueno ni toda la mañana, he pasado mediodía, allí en mi casa, o sea en la casa de mis abuelos, porque fui a por las herramientas para una cosa que se viene, sí, 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 espero que me salga, va a estar delicioso, va a estar muy 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 bien, y bueno seguramente ya lo pueden escuchar, yo vengo huyendo del centro de la ciudad por el exceso de gente en estos tiempos de coronavirus, y resulta que en el centro hay demasiada gente, todo el mundo está ahí con música a sí mismo, en el centro, con disco móvil, que tal, que no sé qué, hay demasiada gente, vengo huyendo de eso, y oh, sorpresa, mis vecinos están pero dándole con todo, uy, ve que el lente está sucio, el lente estaba sucio, así que eso amigos, me duele la cabeza, no sé, me duele la cabeza del ruido del centro, ya no estoy acostumbrado a tener tanto ruido, que ya me gusta estar en silencio, tranquilo, disfrutando del silencio, y ahora me duele la cabeza, pero bueno, ya hoy ha sido 31, yo ni me acordaba de esto, fin de año, por fin se acaba este maldito año 2020, quién lo iba a decir, eh amigos, quién lo iba a decir, amigos, que estábamos en el 2008 diciendo, no, no, 2015, eso está lejísimos, cabrón, 2015, ya pasamos hace 5 años, hijo de la chingada, madre santa, cómo pasa, cómo pasa el tiempo, cómo pasan los años, no te das ni cuenta, imagínense, el año pasado estábamos por estas fechas, inocentemente diciendo, no, coronavirus, no, eso es de China, eso es de Asia, eso está muy lejos, eso nunca va a llegar, mira, hijo de puta, llegó, nos hizo verga a nivel mundial, cagados, festividades, todo, cagado todo, no se puede hacer más, así que bueno, espero que no me salte el maldito copyright por los vecinos, así que eso amigos, voy a seguir grabando, hoy no tengo ningún plan, no voy a salir ni de fiesta, ni he quedado con nadie, incluso mi novia se va por ahí, yo no quiero saber nada del tema, yo hoy, yo soy anti-COVID total, así que yo no voy a tener contacto con nadie o con las mínimas personas posibles, así que, muy buenas amigos, qué tal, cómo están, siguiendo con el vlog del día de hoy, ya son las 8 de la noche del 31, el último vlog del año, y pues vamos a ver de qué podemos hablar el día de hoy, hoy me tuve que ir a coger un par de cositas, tal, que tengo pensado para otros videos, en la casa de mis abuelos y tal, saludé a mi abuela, lo típico de coronavirus de lejitos nada más, feliz año, feliz año a todo el mundo, y pa' casa, así que llevo todo el día aquí, solito, porque mi novia también se tuvo que ir con su familia y tal, todo bien, así que, este va a ser el primer año nuevo, o fin de año, como lo queráis llamar, que paso solo, 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 solito, solito, en la soledad, solón. Y pues, la verdad que no me apetecía cocinar absolutamente nada, así que, ha terminado, no sé si lo ven, arrocito con huevo, la clásica, la clásica de, de las personas que vienen aquí, bien solo, y no apetece cocinar. Estoy grabando esto, pues ya para despedir el año, porque, bueno, todavía es muy pronto, como para comenzar stream, pero, voy a aprender el stream, y voy a ver una película, ya que voy a pasar aquí solo, me he comprado unas provisiones, para ver, esto no va a ser solo la cena de hoy. Joder, me he comprado papitas, me he comprado, ah, y ¿sabes lo que tengo? Aguacate, mmm, de ganas estoy comiendo mucho. Pero, el plan de hoy es, pues ya que no se puede salir de fiesta, ni estar de joda, ni tal, pues vamos a armarnos nuestra propia fiesta, aquí, en directo, en directo, aquí en mi canal de Twitch. Yo sé que, básicamente, voy a estar solo, o quizás alguien se pase ahí a hablar y tal. Es lo de menos. Entonces, Son unas fechas que, joder, obviamente no va a haber demasiada gente. Un directo, cocinando. Interesante. Cuando tenga ya mi cocina y tal, podemos, podemos hacer esto. Me gusta, me gusta la idea. Hacer un stream, así, cocinando. Bueno, que me he ido un poco por las nubes. A ver, el plan de hoy es, prender el stream, a pasarlo bien, tal, y, voy a comenzar el stream, más o menos, yo creo que a la tipo 9. Tipo 9, para estar viendo aquí alguna otra cosa, tal, preparar ya lo que quiero hacer. Y, lo que quiero hacer es, lo que he visto en un meme, a ver si es cierto, no lo he comprobado. Pero, si comienzas a ver Forrest Gump, a las 10 y, a las 10 y 38, o algo así, casi a las 11 de la noche ya, recibiríamos el año, juntos, con el Teniente Tan. Que me hace ilusión, joder, me hace ilusión, porque, estamos casi en las mismas, estamos ahí jodidos, los dos ahí, todo el mundo de fiesta, yo solo, él solo, pues, todos solos, pues, todos en la soledad absoluta. Eso, muchachos, ya, despidiéndome, pues, ¿qué, qué, qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? El 2020 ha sido horrible, para todo el mundo, ha sido horrible, para mucha gente, más, y para algunos, menos, pero, para todos, ha sido horrible, con este virus, que nadie se lo esperaba, nos ha cortado planes, nos han cambiado, las vidas, ha cambiado el sentido, de la vida, de todo el mundo, y, lo bueno, es que, hemos, emprendido, nuevos proyectos, quizás, proyectos, que nunca hubieran salido adelante, si no le echábamos las ganas, en, en esta situación, o sea, estamos encerrados, en nuestras casas, no podemos salir, a mí, me ha servido, para hacer stream, para, para, tener el blog, para activar el blog, ya de una vez, para comenzar a hablar, para desarrollar, mis habilidades, de comunicación, a mí, echando, la vista atrás, de todo el año, que hemos pasado aquí, este 2020, pues, no ha sido, no ha sido un año perdido, la verdad, para mí, por lo menos, no ha sido un año perdido, no ha sido quizás, el año esperado, porque yo me esperaba, un 2020, espectacular, quizás, las expectativas, tocó bajarlas un poco, pero, aún así, estoy, muy, muy, muy feliz, de lo que, se ha conseguido, de lo que he conseguido, y eso, jodidamente feliz, por todo lo que estoy consiguiendo, poco a poco, vamos, a ir creciendo, a ir mejorando, esta habilidad, de, de poder hablar, a la cámara, de perder, el miedo, a ser ridículo, y pues, mira, nos va a servir, para el resto, de nuestra vida, así no, así deje de hacer videos, sé que todas estas habilidades, que estoy desarrollando, o que he desarrollado, en este año 2020, sé que me van a servir, a futuro, en futuros trabajos, futuros proyectos, y demás, porque hablar, con soltura, seguridad, y, con un vocabulario adecuado, sirve, para el resto, de mi vida, así que estoy feliz, de este 2020, que me ha empujado, a desarrollar, estas habilidades, que lo mismo, las llevo olvidando, desde, desde el 2005, entonces, y para este 2021, 2021, ¿qué esperamos? ¿qué espero yo? Pues, yo estoy, deseando ya, que llegue la maldita vacuna, porque yo quiero ser, el primero, en que me vacunen, porque sí, porque, ya es hora, la vacuna, es segura, no crean, en noticias falsas, ni vainas de esas, de que hay, no, es que se desarrolló, muy rápida, a ver, están yendo, a contrarreloj, porque, todo el mundo, está en pausa, la economía, se nos está yendo, al carajo, por esto mismo, entonces, por eso mismo, están las vacunas, así de rápidas, porque tuvieron, que meterle, con furia, a todo, y les dieron, facilidades, de todo, hay voluntarios, para las pruebas, y todo, o sea, lo que, tarda tanto, una vacuna, en salir, es porque, no hay gente, voluntaria, para probar esa vacuna, ahora sí hubo, hubo de sobra, voluntarios, para probar, entonces, la vacuna, está 100% probada, es segura, no se preocupen, los daños, colaterales, o efectos secundarios, no van a ser graves, y ya está, hay que volver, ya de una vez, hay que acabar, ya con este maldito virus, todo el mundo, tiene que estar vacunado, tarde o temprano, todo el mundo, va a tener que estar vacunado, y yo creo, que va a ser un requisito, como cuando, tienes tu tipo de sangre, para este trámite, necesita tipo de sangre, ya no lo entiendo, para qué, pues, aquí, va a ser lo mismo, usted está vacunado, no, pues, lo siento mucho, hasta luego, no puedo hacer el trámite, así, yo creo que va a ser así, y, al final, todo el mundo, va a tener que estar vacunado, y es la única solución, para este maldito virus, y ya está, no hay que preocuparse, hay que ir para adelante, con todo, y, ¿qué planes tengo, para este 2021? 2021, pues, 2021, sorprende, ve, no sé, 2021, no quiero hacer planes, porque al final, haces planes, y cuando no se cumplen, te frustras, y tal, es como pasó, este 2020, pero al fin y al cabo, todo va fluyendo, vamos a ir viendo, vamos a seguir trabajando duro, vamos a seguir, echándole ganas, a todo, a todos los nuevos proyectos, que estoy teniendo en la mente, a las nuevas ideas, a que todo vaya fluyendo, creciendo, y cada día, vaya yo mejorando a tope, cada vez vamos a ir agregando más cosas, la gente va a ir participando más, y se va a ir creando una comunidad, súper chévere, que a la larga, pues, va a estar genial, 2021, yo creo que, para todo el mundo, va a ser muchísimo mejor, porque vamos a estar, ya digamos, medio seguros, y, y afortunadamente, yo creo que ya se va a acabar, mediados de, de este año, yo creo que ya, el virus, ya debería acabarse, así que, solo es cuestión de esperar, hay que, hay que, hay que echarle ganas, hay que cuidarse mucho, porque, estamos en la recta final, y si no nos cuidamos, porque ya estamos relajados, porque ya llevamos un año, jodidos aquí, y te relajas, y ahí es cuando sucede, el exceso de confianza, es más peligroso, que el virus, decir un, no, si yo si me cuido, no, si a mi nunca me ha pasado nada, no, si yo siempre uso mascarilla, no, si yo ya pillé el virus, no me puedo contagiar de nuevo, ya te digo, el exceso de confianza, es más peligroso, que el virus mismo, que el peligro mismo, así que, no nos confiemos, sigamos, con la cabeza fría, cuidémonos, ya van a ver, estamos con cifras, jodidamente alarmantes, aquí en Ecuador, las estadísticas, son publicadas, en redes sociales, y en la televisión, son jodidamente alarmantes, pero la gente, como que ya, le da igual, yo creo que una mala estrategia, por parte del gobierno, pero bueno, eso ya es tema, para otra, para otro video, pero, hoy, 31 de diciembre, va a ser, va a ser ya, la guinda del pastel, donde nos vamos a ir, nos vamos a ir en serio, a una situación, demasiado grave, incontrolable, yo creo, del virus, y todavía, no está, en la nueva cepa, aquí en Ecuador, pero como llegue, con el último video, de esta serie de videos, que he hecho, este reto, que he realizado, un reto, que me lo he propuesto, yo mismo, para ir mejorando, siete días, siete videos, para meterle con furia, estar aquí, practicando, pendiente de grabar, pendiente de hacer, todas estas cosas, ha sido muy complicado, es muy cansado, es muy demandante, para la cabeza, para, para todo, porque, hay que estar atento, a muchas cosas, hay que pensar, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, todo eso, en qué, en dónde voy a grabar, bueno, etcétera, etcétera, complicado, demandante, para la cabeza, para el cuerpo, para todo, y, pero, también, me ha gustado, o sea, me ha gustado muchísimo, hacer, los blogs, a diario, y, al final, ha tenido buena acogida, o sea, no sé si es por, la otra red social, y demás, que, que me jalo, un poco más de gente, pero, los videos, bueno, no tienen demasiadas, visualizaciones, parece que estoy con Shadow Bang, y, pero, he subido de seguidores, la última vez que revisé, había 101 seguidores, así que, muchísimas gracias, a ese, 101 seguidor, a ese nuevo seguidor, que me ha dado la puta felicidad, el día de hoy, 31, de diciembre, del 2020, que quede, para la posteridad, este video, va a estar subido el 1, obviamente, así que, muchísimas gracias amigo, si lo llegas a ver, comenta, comenta, aquí abajo, soy el seguidor, 101, sería genial, conocerte amigo, o amiga, no lo sé, quién sabe, así que, muchísimas gracias, feliz año a todos, nos vemos, el siguiente vlog, que les voy a ir contando, que más vamos a ir haciendo, como ya lo he dicho, en el anterior vlog, voy a comenzar, a hacer otro reto, de siete lugares, o sea, siete vlogs, en lugares públicos, lugares turísticos, tal, con gente, no sé cómo lo voy a hacer, no sé si, voy a ir intercalando, vlogs, de una cosa, con otra cosa, para ir tal, pero, voy a ir, marcándome, ese reto, tengo que, vamos a comenzar, así como hice con esto, siete lugares públicos, que va a estar complicado, yo lo veo muy complicado, porque, todavía me da, me da mucho, mucho nervio, mucha cosa, hablar delante de la gente, o sea, con gente alrededor, me cuesta muchísimo, porque ahí, sé que la voy a cagar, pero, bueno, si no se intenta, no se sabe, así que, vamos a darle con todo, nos vemos amigos, un gusto, feliz año, otra vez, chau,